...que están recibiendo los vecinos, familias, amigos y el Ayuntamiento de Cuagos de Yusk. Ya que en estos momentos tan duros y cruciales, que están viviendo con el desahucio de su mata esquinita, que se va a ejecutar el próximo día, el 17 de junio, miércoles, a las 9 y media de la mañana, estamos aquí en Cuagos, en la Plaza Mayor, para apoyarles desde la distancia. Y que se nos oiga, que tenéis nuestro apoyo, y esperemos que después de conseguir el primer desahucio parado, el juez haya revisado por humanidad el expediente, y que la inmobiliaria Sandy recapacite, y para este desahucio, ya que no hay ninguna deuda pendiente. Desde Cuagos nos movilizamos porque no vamos a consentirlo. Después de 40 años trabajando en este bar, mucho ánimo y fuerza, todos unidos con vosotros. No consentiremos los derechos. En el próximo 27, estaremos ahí. Gracias.